¿Te gusta esta faceta matinal o te gustaría también de repente hacer el prime de Televisión Noticias? ¿Cómo te proyectas también de cierta forma en Televisión? Uy, buena pregunta. Me gusta mucho más el estilo que tiene el noticiero matinal. ¿Como más relajado? Es más relajado, en algún punto es más lúdico, es más conversado, es más espontáneo. Dependemos mucho de lo que está pasando a esa hora. Somos un noticiero que la gente se levanta, prende la tele y muchas veces la gente se ducha, se viste, desayuna y nos escucha a lo lejos. Tenemos que tener toda la energía de la mañana para que la gente despierte con ánimo. Es como más compañero de cierta forma de la gente. Es como matinal de cierta forma. Claro, yo creo que puedes mostrar una faceta mucho más amistosa más allá del rol informativo que tenemos. Me gusta mucho más ese formato que el formato tal vez de un noticiero prime, del central, que es más estructurado, es más leído. Me gusta mucho más lo de la mañana. Lo duro de la mañana es la levantada. La levantada es dura, pero bueno, una cosa por otra. Creo que en ese sentido, creo que ya la gente después de dos años casi haciendo ese noticiero empieza a reconocer que estás en ese espacio. Y eso es muy bonito. ¿Y cómo me proyecto en el canal? No lo sé. Yo creo que por ahora los planes que hay para mí es seguir en ese mismo espacio. Desconozco si se van a abrir otros espacios para poder desarrollar. Me gustaría tal vez desarrollarme en otras facetas. En el noticiero del mediodía está el Totisichel con la Pati. En el noticiero de la noche está Daniel con la maca. Así que yo creo que si es que algún proyecto logra surgir va a ser por afuera de prensa. Y siempre con un ojito puesto en los viajes, en las coberturas Inter. Recién decíamos que el año que viene se va a rehacer el juicio en Francia el 20 de febrero hasta marzo. Y después muchas coberturas Inter son espontáneas, como la cobertura de la reina. Se murió la reina, tienes que salir con él. Tienes que salir.